Muy bien, daremos inicio entonces con una de las noticias destacadas del día y es sobre el fallecimiento de dos personas a causa de los rayos. Por esto es que autoridades del INSIBU me dan a conocer algunas recomendaciones sobre los lugares que son seguros para pasar una tormenta eléctrica. Dos hombres originarios de Quiche y Cobán perdieron la vida en la última semana luego de ser víctimas de una descarga electroatmosférica. Para los científicos aún es imposible predecir en dónde caerá un rayo, sin embargo hay lugares que son más propensos a una descarga, mencionando campos abiertos, árboles y edificios altos, entre otros. Las áreas metálicas y principalmente árboles, los lugares o pilares altos que son los más atrayentes debido a que están más cerca del cielo. Recordemos que la descarga eléctrica se hace de nube a tierra y de tierra a nube. Sin embargo, la diferencia entre los árboles y los edificios es que los árboles no tienen la capacidad de proteger a las personas que están alrededor de ellos, pero los edificios sí, ya que contamos con pararrayos, así como los carros que también son bastante seguros dentro de lo que cabe, lo posible, ¿verdad?, hay una descarga de rayos. Informamos a la población de que estos lugares son bastante vulnerables a que los rayos caigan más fácilmente, ¿verdad? También no necesariamente el mito de que el rayo no cae dos veces en el mismo lugar, eso no es necesariamente cierto debido a que la descarga eléctrica, a pesar de que sí genera una repulsión leve después de que haya caído el rayo, aún así se pueden presentar rayos por lo menos en los alrededores y luego de un tiempo volver a caer en el mismo lugar debido a que las descargas se pueden presentar bastante fuertes, ¿verdad? El entrevistado indicó que las viviendas o lugares cerrados son los sitios más seguros para esperar que pase una tormenta eléctrica.